¡Suscríbete al canal! Explicó que previo al golpe estaban jugando con una lámpara que proyectaba estrellas en la pared y Nacho se peleaba con Iker por ella, por lo que le llamó la atención e instantes después le dio un manotazo en la cara. Aseguró que lo ocurrido ayer duele al ver una realidad que existe en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, la cual, afirmó, no se resolverá en los dos meses y medio que llevan en el gobierno de Nuevo León. Agregó que los menores deben recibir el amor y entender que merecen ser amados también, por lo que hay que cambiar y romper patrones. ¡Suscríbete al canal!